Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta a Solo Un Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre... 1. Calígula contra el mar. El plan original del emperador romano, Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, era invadir Gran Bretaña y marchó junto a su ejército por Italia y Francia hasta llegar a las costas frente a ese país. Sin embargo, el rey británico se enteró de esto y empezó a armar a su ejército sin saber que no era necesario. Cuando las tropas romanas ya estaban en la costa, Calígula se arrepintió de último momento, subió a un estrado e hizo sonar el cuerdo de combate. Sus soldados no sabían qué hacer porque no tenían a ningún enemigo enfrente y su emperador les ordenó que recogieran todas las conchas que pudieran de la orilla del mar. Les ordenó que construyeran un faro como símbolo de victoria. Les agradeció por sus servicios leales y luego regresaron a Roma. De vuelta en su imperio, Calígula proclamó que había conquistado el mar y que las conchas eran su botín de guerra. El emperador era un tipo sanguinario, así que nadie se atrevió a decirle que en realidad se había inventado una batalla por acobardarse de los británicos. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias!